Hola Acuario, hoy es domingo 19 de agosto de 2018 y tu chispa está encendida y te surgen buenas ideas que te ayudarán a crear algo diferente en tu vida y a embellecerlo todo al mejor estilo de tu signo. Ve preparando tus papeles porque en estos días tendrás muchas oportunidades de salir de viaje y en el momento menos pensado lo estarás haciendo. Se avecina un ciclo muy creativo en tu paisaje sentimental en el que vas a tener en tus manos las llaves del corazón de esa persona que se ha centrado en tu vida y que poco a poco está ocupando tu mente y tus emociones. Además tendrás un domingo muy interesante en todo sentido así que puedes aprovecharlo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud la actividad mental que estás desplegando con tanta intensidad te hará olvidar dolencias y malestares físicos. Al terminar este día evalúa tu salud y separa las afecciones reales de las imaginarias porque muchas veces y es algo muy normal le damos demasiada magnitud al tema del dolor. Sobre todo ten cuidado con eso. En el área del trabajo te sientes muy presionado o presionada por la acción de la luna y tu disposición natural hacia el trabajo puede estar un poquito exagerada durante este fin de semana. No exageres exigiendo demasiado a ti mismo o a ti misma porque podrías causarte tensiones emocionales fuertes. Tómalo todo con mucha más calma e irá mejor. En el área económica si percibes que todo está marchando bien no cambies tus métodos actuales. Dentro de pocos días recibirás una agradable sorpresa económica y tu nombre comienza a sonar donde debe para que tu evaluación implique un aumento de sueldo. O sea que prepárate hoy para solicitar mañana una supervisión de tu sueldo o incluso para buscar un trabajo nuevo en el que te paguen más. Así que entras en una etapa en la que la búsqueda y la consecuencia estarán tomadas de la mano. Pero la verdad es que a nivel económico vas a prosperar muchísimo. En el área del amor tu mente está en otras cosas y en lo que menos piensas es en tu vida sentimental pero no debes descuidarla porque mañana podrías lamentarlo. No dejes que el trabajo u otras ocupaciones importantes te alejen de tu felicidad amorosa y dedicas siempre bastante tiempo a hablar con tu pareja y a potenciar lo que os une y no lo que os separa. Si estás soltero o soltera estarás a punto de comenzar una relación que promete muchísimo. Simplemente atiende a las señales que te están llegando y déjate fluir. Eres un signo que fluye muy fácilmente así que déjate fluir. La situación positiva que tienes que potenciar es la disposición que tienes para solucionar un asunto que desde hace días le has estado dando vueltas. En negativo lo que tienes que evitar es esperar que los demás reaccionen como tú ante las diferentes situaciones que puedan surgir. También cuidado con el temor a tomar una mala decisión y a la inseguridad. Cuidado con eso porque al final podrías tener algún tipo de conflicto. En cuanto a las compatibilidades hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar con el signo de Piscis tienes un entendimiento fabuloso y una conexión mental absolutamente increíble. En segundo lugar con Aries tienes una capacidad para resolver asuntos pasados así que si tienes que aclarar algo del pasado con algún Aries hoy es el día. Y en tercer lugar con el signo de Libra tienes paz interior y entendimiento mutuo. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión con el signo de Scorpio pero no olvides que solo es si discutes y solamente por hoy. Mañana cambian las compatibilidades por completo. Ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu deseo más apremiante, el que más prisa tengas para que así yo pueda incluirte en mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía y de bendiciones. Te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube donde todos los días te ofrecemos tu predicción totalmente gratuita para que tengas más detalles de cómo va a ir siendo tus días así que te animo a que te suscribas. Además dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás tomando las mejores decisiones para lograr mayor felicidad. Hasta mañana Acuario, disfruta de tu día.